Y esto es El Imperio Nasa Cácter, músico de la Buenumensh Dentro de la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho cuando el autor Se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres, aquí no te apures Tengo el poder pa' ser el que tu cuerpo sude El dueño de la música que tú jures y sacudes, no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama Mame, si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que fuego la pasaremos, digo Mame, ven que te invito a un juego En mi cuarto de montarte como Lego Entra en la disco aún no sale eso Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho cuando el autor Se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, mame Tú y mami, yo cuando escuché la pista suave Se descontrola porque el reggaeton la pone grave Cuando llora rock, yo me pongo peligroso Si hablamos de San Dunga, todos los trucos ya lo saben Ahí, 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 tú me seduces con ese movimiento Mami, dale ahí, ahí, ahí Bailando puede sentir mi pensamiento Y me pide pam, pam, como ella lo pide Pam, pam, como que le gusta Pam, pam, con esos pasos siempre tranquillándote Pam, pam, como que lo pide Pam, pam, como que le gusta Pam, pam, se para el mundo donde estoy guayándote Dentro de la disca cuando sale el sol Vaya Y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas Me gusta mucho cuando el autor Se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas Pam, pam, como ella lo pide Pam, pam, como que le gusta Con esos pasos siempre tranquillándote Pam, 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 como que lo pide Pam, pam, como que le gusta Pam, 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 se para el mundo donde estoy guayándote Alcán, el Dreamer, el Fish Los caballotes Apertar esta dupleta Que nunca han fallado, oíste Músicos, los Good Menes Seguimos comandando la brecha D-Way el Arca Muevas en Parca 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 Muevas en Parca Muevas en Parca Muevas en Parca